De octubre a diciembre, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Conil pone en marcha la Iniciativa Cine Familiar, una iniciativa nacida de los últimos presupuestos participativos. La Casa de la Cultura acogerá los días 7 y 21 de octubre, 4 y 11 de noviembre y 2 y 16 de diciembre las proyecciones de películas para todos los públicos. Éxitos de taquilla como Coco, de Walt Disney. El mejor músico en la historia. Quiero ser igualito a él. O el Hotel Transilvania. N-27. N-27. Películas de mucha acción como la última revisión de Peter Pan. Existe una antigua profecía de cuando las hadas reinaban en esta isla. O cine de animación infantil como la recién estrenada My Little Pony. ¡Brayan, no! La entrada para disfrutar de estas películas que se proyectarán a las 5 de la tarde es libre, aunque se requiere de invitación que se puede recoger una hora antes hasta completar el aforo. La primera proyección prevista para este domingo a las 5 de la tarde es la de las Tortugas Ninja. Acción, humor y la visión más realista de las cuatro tortugas que conquistaron a toda una generación con su serie de dibujos animados. Ahora las Tortugas Ninja llegan totalmente renovadas a esta primera cita del cine familiar en Conil de la Frontera.